Palo dado, mi Dios lo quita. El líder del partido Acción Nacional, Marco Cortés, hizo un llamado desesperado a sus militantes y simpatizantes para ponerse las pilas cuando sintió la embestida de panistas y no panistas por sus declaraciones anticipando su derrota en los comicios del 2022, incluso para las elecciones presidenciales de 2024 ante Morena. Vaya líder panista ir a la guerra pensando en perder y entregarse antes de tiempo y solo vivir de la crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador sin tener propuestas rumbo al 2024. Confiesa que no cuenta con candidatos firmes para competir ante Morena y solo impulsaría a tres gobernadores como posibles candidatos a ver qué se puede rescatar. En Quintana Roo, el líder Faustino Huicat Alcocer aún no reacciona ante la confesión entreguista de su presidente nacional, quien da por perdida la gubernatura en la entidad. Sigue cómodo en su sillón y en su oficina con aire acondicionado. ¿Cuál es la esperanza que le brinda a la militancia en un 22 y 24 perdedor? Los líderes sin visión, clara del partido, líderes mediocres, sin convicción, creatividad, entrega, estrategia y posición. Entonces el pan avanza dos pasos y retrocede tres. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. Gracias. 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 Gracias.